El amor que yo quería olvidar Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión, en Telenoveleando, te presentaremos Juegos del Destino. Juegos del Destino es una telenovela mexicana dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo entre 1981 y 1982. En su primera etapa fue protagonizada por Mónica Sánchez Navarro y Otto Circo, y en la segunda etapa fue protagonizada por Rocío Van Gels y Enrique Novi. Dicha telenovela presenta como novedad contar la historia de dos generaciones distintas, entrelazadas por una niña huérfana quien ha quedado sola después de la muerte de su madre al dar la luz. Pero es una joven enferma, Vanessa, la que se hace cargo de la niña a petición de la madre y antes de morir le dice que el padre de la niña es un hombre muy rico llamado José Luis Morantes. Vanessa vive con su padre Don Guille, un viudo muy cariñoso que junto a su hija cuida a la pequeña como si fuera suya, a la que nombran Sofía. Vanessa decide averiguar el paradero del padre de Sofía, a quien considera un canalla. Casualmente cuando lo encuentra se entera de que en su casa están buscando una enfermera para que cuide a la señora de la casa, Doña Rosario. La joven logra obtener el empleo, pero cuando llega a la casa se encuentra con que hay dos José Luis, padre e hijo. A pesar de este inconveniente, ella se empeña en descubrir quién es el verdadero padre de Sofía. Doña Rosario, la mujer enferma, es la esposa de José Luis padre y madre de José Luis hijo. Es una mujer manipuladora y egoísta que en realidad solo finge estar enferma para retener a su marido. Vanessa sin quererlo se enamora de José Luis hijo, pero sigue dudando ya que él podría ser el padre de Sofía. Mientras tanto, ella descubre que Doña Rosario en realidad no está inválida y decide tenderle una trampa diciéndole que su hijo murió. En eso, Rosario se levanta enfrente de todos y empieza a llorar. Se descubre su engaño y debido al desprecio que se gana, decide cambiar su actitud. Finalmente, Vanessa descubre que el verdadero padre de Sofía es Don José Luis, pero poco después muere. Vanessa finalmente concreta su amor por José Luis hijo, casándose con él. Ella decide traer a la niña a vivir a la casa de los morantes. Sin embargo, cuando Vanessa y José Luis se van de luna de miel, el avión en el que viajaban se estrella en las montañas y no se encuentran sobrevivientes. Doña Rosario cambia completamente su actitud y decide hacerse cargo de su hijastra. Sin embargo, su sueño se trunca cuando muere atropellada al salvar a Sofía. Ahora es Don Guille quien se hace cargo definitivamente de la niña, la cría y la cuida con cariño. Pasan los años y Sofía ahora es una hermosa joven que vive con Don Guille, a quien cree su abuelo. Ella conoce y se enamora de un joven, José Antonio. Sin embargo, su amiga Hilda también se enamora de él y buscando quedarse con él, empieza a intrigar para separarlo de su amiga. Sofía se casa con José Antonio, pero aparece Hilda diciendo que está embarazada de José Antonio. Para complicar el panorama, Sofía también ha quedado embarazada. Sin embargo, su embarazo es de alto riesgo, por lo que se ve obligada a abortar al bebé. Don Guille muere y la joven desconsolada decide divorciarse de José Antonio, aunque sigue amándolo. Y cada uno sigue caminos separados, aunque más adelante se da el escenario para su reconciliación debido a un desastre que azota al pueblo. Pero los juegos del destino vuelven a actuar, trayendo sorpresivamente a José Luis Hijo, quien en realidad no murió en el accidente. Aunque perdió la memoria y desde entonces recorre como vagabundo las montañas hasta que llega al pueblo y se hace amigo de su hermanastra, sin saber ninguno de los dos su parentesco. ¿Y tú conocías esta trágica historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente telenovela. ¡Suscríbete al canal!